Empataron a uno el Eibar y el Valencia Club de fútbol en partido disputado en Ipurua. Poco más de 5.000 espectadores en el debut en Liga de Gary Neville, el nuevo entrenador del Valencia. El Eibar que no dejó ni respirar al Valencia en los primeros 45 minutos. El mejor del equipo, Chao Madumenac, ahí sacando en la línea de gol el remate del Menorquín, Sars-Yenric. Ahí como toca el balón con la punta del pie derecho para donde Chao Madumenac. Campa se va a llevar ese balón, va a conectar con Keiko que se lo devuelve y atención ahí, se va por piernas de Orban. Su centro rematado por Sars-Yenric en el minuto 45, era el 1-0. Fruto de su dominio se avanzaba, observad ahí como se va por piernas con potencia, under capa y aparece Sars-Yenric. Imágenes ya de la segunda parte y atentos porque ahí mete el codo Lucas Orbán. Cae al suelo Dani García, el capitán del Eibar. Y se va a la calle por expulsión el jugador del Valencia. El árbitro expulsó y señaló penalti que iba a fallar Saúl Berjón y después Borja Bastón tampoco acierta en el remate. Chao Madumenac con subidón de adrenalina tras esa gran intervención que mantuvo vivo al Valencia para intentar con tan solo 10 el gol del empate. Ahí capa, buscó una contra y otra vez más Jaume desvió la trayectoria del balón. El Valencia jugando ahí con fútbol directo. Y ahí a Trancas y Barrancas se la lleva finalmente Negredo, filtra el pase y con mala suerte David Junca introduce el balón en su propia portería. Era el minuto 86, el gol del empate. Ahí pilla contra pie al portero del Eibar Riesgo. Y ahí se adelantó ese balón, Paco Alcácer Ramis. Entra y el árbitro lo expulsa. Era la última acción del partido. Ahí Ramis dice que no. Alcácer se le escapó un poquito del balón tras tocarlo con la rodilla a la entrada por detrás de Ramis. Ahí veis la repetición, el árbitro decide expulsarlo. Paco Alcácer iba a lanzar esa falta que se iba a ir desviada a la derecha de la portería de Riesgo. Finalmente se repartieron los puntos el Eibar y el Valencia. El primer punto para Gary Neville en partido de Liga. Sigue sin ganar el Eibar. Tras tres derrotas consecutivas es empate ante el Valencia.